Coño, mano, eso suena bien, ¿oíste? Vamos a grabar eso de verdad ¿Vamos a hacer eso de video ahí afuera? ¿Vamos a hacer eso de video ahí afuera? Pues dale, vamos Vamos a darle, papi Y yo no entiendo ¿Por qué sigues jugando conmigo? Si ya es tiempo ¿De quién me dejes en paz? Corazón malvado, yo no quiero Yo te juro, baby, que te estoy siendo sincero Me dediqué a borrar tu corazón Ahora te escucho pidiendo perdón Baby, ni lo pienses Estás marcada como un delincuente Usé pastillas para borrarte de mi mente Aunque no fue fácil sentir la presión De todos mis amigos diciéndome que soy un cabrón Yo no quiero sufrir Te quiero lejos de mí Solo vete, corazón Solo vete Solo vete Corazón solo vete Te pasas viendo los mensajes de texto Te dejo en visto pero no los contesto Sé que estás loca por saber lo que pienso Y si supiera que solo te aborrezco Te pasas viendo los mensajes de texto Te dejo en visto pero no los contesto Sé que estás loca por saber lo que pienso Y si supiera que solo te aborrezco Solo vete Corazón solo vete Corazón solo vete Solo vete Corazón solo vete Tu corazón malvado yo no quiero Yo te juro baby que te estoy siendo sincero Me dedico a borrar tu corazón Me dedico a borrar tu corazón Ahora te escucho pidiendo perdón Baby ni lo pienses Estás marcada como un delincuente Estás marcada como un delincuente Usé pastillas para borrarte de mi mente Aunque no fue fácil sentir la presión De todos mis amigos diciéndome que soy un cabrón Ya yo no quiero sufrir Te quiero lejos de mi 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 Díselo Randy Alfin Music Baby Solo vete Jean Cortez Solo vete Solo vete Solo vete Solo vete Solo vete